Aquí alrededor de lo que es la plaza se instalan alrededor de 50 puestos, estos son de 3 metros por 3 metros cada uno, tiene un costo de 1.500 cada uno, de igual manera hay gente aquí local, del comercio local que vienen a vender aquí a la plaza, algunos son de fuera, te comento, se instalan a partir del día 13 por la tarde, con una duración de 14, 15, 16, ya y tienen un margen de 24 horas. Para retirarse, que todavía abarca sábado 17, ya para lo que viene siendo el domingo 18, ya no debe de amanecer nadie, son los convenios que tenemos con los diferentes comerciantes y organizaciones de aquí de nuestro municipio. ¿Hay todavía espacios disponibles? No, ya se terminaron todos los espacios, ya todo está vendido, ya está todo listo, ya nada más para que se vengan a instalar el día 13. ¿Quiénes son los que principalmente ocuparán estos espacios? Pues aquí tenemos venta de todo, aquí tenemos venta de papas, de tepache, de chácharas, de ropa, de elotes, de palomitas, aquí la venta es de todo, cada comerciante viene a traer sus productos, todos son diferentes, pero predomina más lo que vienen siendo las papitas, los algodones, el tepache, los taquitos tradicionales de al pastor.